Con Dios, la vida es más hermosa. Amado Dios, te damos gracias una vez más por la hermosa vida que nos has dado, por el sol que resplandece cada día. Y las estrellas que alumbran mucho más, nuestras noches de invierno. Gracias Padre amado por mantener nuestra vida resguardada en ti, por abrazarnos cuando sentimos que la tristeza nos quiere atrapar, por ponerte enfrente de nosotros cuando nuestros enemigos nos quieren hacer daño y defendernos cuando pensamos que todos se han puesto en nuestra contra. Sabemos que aun cuando no hemos pasado por los mejores momentos, hemos podido contar contigo. Cuando nos hemos debilitado, tú has seguido a nuestro lado. Cuando el frío ha sido muy intenso, tu calor nos ha permitido seguir avanzando. Gracias Señor por la seguridad que nos da el sentirnos hijos privilegiados. Hoy nuestra oración es por todos aquellos que no tienen esa seguridad, aquellos que están lejos de ti, aquellos que sienten que su mundo se viene abajo, que no encuentran salida, que todos se han puesto en su contra y por más que intentan no logran salir adelante de su situación. Haz que se acerquen a ti con fe, creyendo que existes y reciban una doble porción de tu fortaleza, que se den cuenta que contigo la vida es más hermosa, que esos problemas que ellos ven tan grandes se hacen pequeños delante de tu presencia, que solo tienen que clamar y tú responderás. En el nombre de Jesús te damos gracias por tenerte en nuestras vidas y te pedimos por aquellos que aún no se han rendido por completo a ti. Amén.